Pero antes te tengo otro chisme, ¿viste quién se compró una casa en República Dominicana? ¿Tú viste? ¿La Damosqui? ¡Ah! La Damosqui, mi amor, le va tan bien, pero tan bien, tan bien con el OnlyFan y con el sartén gigantesco que ha armado ahí en OnlyFan que mi amor ya ha comprado hasta su propiedad. Esto puede ser mentira. Ay, yo perdóname, Damosqui, yo sé que tu marido, el español, tiene grandes posibilidades. Nunca las ha aprovechado, pero tiene grandes dineros según él. Pero esto puede ser un contrato para promocionar un hotel y ella dice que está comprando una casa. ¿Por qué tiene que ver la firma de una casa dentro de un hotel, dentro de una reserva como esta? Ponme ahí a ver qué dice la Damosqui, Sandy. Ando más fuerte que un palo de tule, con polo negativo nunca me he visto. Ah, esto es fake. Esto es fake. Sí, esto es un timeshare que ella está firmando, se está embarcando. Ella cree que va a poder ir las fechas que ella quiere y todo. Ay, pero qué boba tú eres. Mira. 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 Gracias.